Hola a todas y todos, en este video voy a hacer algo súper rapidito, súper sencillo les voy a enseñar un poquito de un producto en específico, este es el iluminador y les voy a compartir mi reseña de esta paleta de tonos por aquí tengo mis brochitas para iluminar, entonces comencemos con el video bueno, lo primero es entender para qué es el bendito iluminador es un producto que la verdad ahora como que se viralizó, es el favorito de muchísimas pero, ustedes saben para qué se utiliza el iluminador es un complemento como del maquillaje completo porque cuando aplicamos base, corrector y todo esto lo sellamos con polvo el rostro queda de una dimensión súper parejita lo que hace el iluminador es darle ese efecto de piel como húmeda, hidratada, súper sanita entonces les voy a demostrar, por acá tengo listas mis brochitas estas son las brochas que normalmente vemos que se utilizan para iluminar mi favorita son las brochas de difuminar pequeñitas porque la brocha tipo abanico, dependiendo del uso, te va a dejar aquí una raya súper marcada estas brochas que son redonditas más amplias me parece que abarcan una zona muy amplia del pómulo o del arco de cupido o del mentón entonces no me gusta mucho, sino que me... siento como un pelo... sino que me gusta aplicar el iluminador en zonas concentradas donde iría el brillo de este lado de mi rostro tengo ya la base sellada como pueden ver no refleja la luz pero de este lado tengo la base como fresquita entonces como pueden ver tiene un poquito más de reflejo y acá vamos a tener como la trampa de esos puntos donde debemos iluminar entonces voy a utilizar esta brochita y vamos a comer esta paleta viene en un empaque como en deslizable yo la verdad no sé dónde está, lo guardé por mucho tiempo pero me parecía súper encartoso estarlo sacando de ese empaque pero viene en un empaque súper bonito este empaque es como de cartón es imantado, el imán es súper duro tanto que cuando coloco las brochas acá el tarrito de las brochas se queda pegado es un empaque de muy buena calidad no se va a dañar tan fácil en el kit de maquillaje una cosa que me dejó bastante sorprendida y me alegro muchísimo es que esta marca es cruelty free o bueno, al menos esta paleta lo es acá está especificado, dice que es cruelty free y vegan o sea, libre de crueldad animal y vegano lo cual me parece espectacular para una marca colombiana como pueden ver la paleta ya está bastante amada y el empaque es genial porque se puede doblar entonces es súper fácil de manejar y ahora sí a la demostración voy a tomar esta brochita que es una brocha de difuminar de Atenea que en ningún lugar tiene el nombre voy a utilizar el color champagne para iluminar el punto alto del pómulo entonces lo que yo hago siempre es como buscar la luz para saber dónde aplicarlo y hasta ahí no me gusta difuminarlo más hacia arriba o hacia abajo porque me parece que empieza como a manchar la manera en que vamos a determinar el color de un iluminador es cuando lo aplicamos y miramos de frente ¿qué pasa? si el iluminador es muy clarito acá se va a ver una raya blanca y si el iluminador es muy oscuro se va a ver una raya como manchada si lo vemos desde el perfil como le está pegando a la luz ay no, súper lindo este iluminador me encanta pero de frente cuando es muy oscuro vemos una mancha aquí lo voy a corregir con otro color este que es el más clarito voy a iluminar por aquí derecho el arco de la ceja y también un poquito sobre el arco de la ceja con el color luminos rose voy a iluminar esta parte de mis pómulos como tip para finalizar como el rostro cuando tenemos aplicados ya todos los productos en polvo les recomiendo muchísimo un spray y lo que va a ser el agua puede ser agua de rosas puede ser he visto que muchas utilizan también el tónico de Raquel puede ser un fijador de maquillaje esto nos va a ayudar a que la textura del polvo no quede como puesta sobre la piel sino que se derrita y se vea muchísimo más natural entonces de esta manera el polvo no se ve así como puestico sino que el brillo como que emana de la piel porque está así súper hidratada ya hablándolo como un poquito más técnico esta paleta me gustó muchísimo porque no tiene una base de color tan blanca sino que da más que todo un reflejo de brillo como más natural miren este es el color más clarito de toda la paleta y no se ve tan blanco en mi piel se llama luminos light el siguiente color se llama champán champaña champagne ese siguiente color se llama luminos rose no me parece como que el nombre le quede porque no es nada rosado es un iluminador bastante doradito el siguiente es golden me parece muy curioso el nombre porque este golden como pueden ver no tiene nada es un color más rosadito que dorado y el último es bronze shimmer es una fórmula súper suavecita la verdad me gustó muchísimo tanto que ya está empacada en mi kit profesional lo utilizo todo el tiempo por eso ya mi paleta se ve así la verdad me parece una muy buena opción para las maquilladoras porque tenemos un rango súper bonito de colores no hay que cargar como 5 polvos compactos diferentes en conclusión la paleta me parece una opción súper chévere no tanto para el uso diario porque es un producto un poquito costoso esta paleta tiene un valor de 56 mil pesos aproximadamente porque ustedes saben que siempre en las tiendas del peluquero los precios pueden variar el acabado es muy bonito la fórmula es muy suavecita se deja trabajar en pieles maduras no queda así súper escarchudo no sé qué más les podría decir no sé si este video habrá quedado muy cortico muy largo espero les haya gustado que hayan aprendido bastante si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido ¡Hasta pronto!